¡Hola, almitas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren excelente. ¡Bienvenidos a Plastic Soul! Mi nombre es Joana. Yo, Pedro. Sabemos que los juguetes de Bonnie siempre son muy deseados en cualquier colección de Toy Story y hasta cierto punto siempre han sido difíciles de conseguir. Y es que estos nunca los vimos a la venta en el supermercado o en tiendas de coleccionables como a Goody, Jessie, Tiro al Blanco o Boss. Que estos sí los llegamos a ver en su momento desde el logo de Nubes hasta el Signature. Y como ya les habíamos comentado, estas figuras nosotros las adquirimos gracias a un intercambio. Que de no ser así, andaríamos sufriendo por conseguirlas. ¡Ja, ja, ja! Sí, como si estas cosas pasaran. ¡Thank you, Brian! Porque sí hemos llegado a ver a Dolly en unos precios muy altos. ¡¿Qué?! Y obvio, adquirir una pieza en un costo así, sí está de pensarse. ¡Adiós, paquero! Y es que ya hace un tiempo en la plataforma de AliExpress están publicados justo estos tres personajes. Cosa que causó controversia por saber si eran legítimos o no. ¡Algo anda mal! Y es que si los vemos en las imágenes se ven idénticos y lo que los hace aún más tentadores es el costo. De hecho, si te llevas los tres en una sola compra, hasta descuento te hacen. ¡Qué ofertón! Y no me dejarán mentir que cada vez que vemos una publicación así, todos llegamos a pensar, es mucha belleza para ser real. Pero afortunadamente en este caso sí es real y aquí la prueba de ello. ¡Ja, ja! ¡Adoro los finales felices! Obviamente lo que estos peluchosos amigos no incluyen es la caja y el certificado, que muchas veces estas dos cosas pueden ser necesarias o no en la colección. De entrada, ahí estaría la primer gran diferencia entre los de Thingway Toys y AliExpress. Realmente el gran pretexto que tuvimos para comprar estas figuras era el tener exhibidos a estos personajes dentro y fuera de su caja. Y es que hubo un tiempo en el que las cajas estuvieron de aquí para allá porque queríamos exhibirlas, pero vacías no se ven nada chidas. Y antes de dejarlos definitivamente en sus cajas, vemos las diferencias entre uno y otro. Cuando nos llegaron estos peluches sin tener de referencia los de Thingway, los vimos muy iguales. ¡Ahora sí se va a ir a la cárcel! El primero en revisar fue Buttercup y neta, este a simple vista se ve igualito desde los materiales, tamaño y color. La cara se le ve un poco diferente porque a este nosotros se la moldeamos con una terapia de cuidadosos masajes. ¡Soy guapo! Ya si los vemos más a detalle, las diferencias que podemos encontrar es un ligero desfase en los ojos y en las pestañas. Pero este tipo de errores también los podemos encontrar en el Thingway. Por ejemplo, la línea de los párpados está más definida en el Ali que en el Thingway. Y lo mismo pasa con el cuerno, me gusta más este. De ahí todas las demás piezas son exactamente las mismas, incluyendo esta pestañita que es para que se sujete a la caja en esta base de plástico. Las perlitas de contrapeso que están en esta parte, la base de plástico que está en su boca, que es para que no pierda la forma. Y la etiqueta que trae exactamente el mismo número de serie. ¡Prepárate! ¡Reclama el papel! En el personaje del señor Espinas, luego luego podemos notar una diferencia muy redonda. Que si los ponemos en comparación con el personaje real, nos podemos dar cuenta que el Thingway se parece más. Tiene una forma más estilizada como la de un onigiri. Pero ¿esto a qué se debe? Si nosotros presionamos el Thingway se siente como un peluche suave y abrazable. Pero el AliExpress es una cosa rara en el sentido del relleno. Porque si lo presionamos se siente duro, como si tuviera una pelota dentro. Y tal cual, no se deforma y se siente la resistencia. De verdad sí me causa tentación saber qué hay dentro. Porque si fuese una pelota y se poncha... El material de los ojitos, la nariz, el bordado y la boca están igual. En este la boca se ve más cerrada, pero eso es por lo restirada que está su cara. Y de igual forma tienen una base de plástico y sus naricitas son duras. A este lo que le hace falta son sus chapitas, que se alcanzan a ver en el Thingway. En el material, el diseño de la ropa, costuras y piezas de plástico son prácticamente lo mismo. Pero ¿saben dónde encontré otra diferencia? En la tela de su cuerpo, que al tacto se sienten muy similares. Pero aún así, la del Thingway está más suave y delicada. Y a esto es a lo que nos referimos con que los errores de fábrica también los podemos encontrar en los Thingway. Vean su manita izquierda, las garritas vienen mal cosidas. Y en el Ali, todas están perfectas. El peluche de las espinas a la vista y al tacto es igual. Pero la etiqueta sí cambia. El del Thingway es más corta y el número de series sí cambia. Y como lo vimos con Buttercup, aquí traen esta pestañita con la que se sujetan a la caja. Y en el caso del Thingway, aquí se le quedaron marcados estos orificios porque traía un plastiquito con el que venía agarrado a la caja. Eso. No quiero problemas hasta que sea seguro. Y ya por último, vámonos con la patrona Dolly, que a simple vista podrían parecer iguales, pero la diferencia más grande que tienen está en los plásticos. Empecemos con sus broches de mariposa. Aquí creo que es muy notorio que le sacaron el molde, porque se ven muchas irregularidades. Además, se ven pintados. Y en los Thingway, el plástico se ve que es azul y rojo. Lo mismo pasa con los botones. De hecho, este perdió relieve. Y hasta el acomodo de estos cambia. En el Thingway, intentaron colocarlos en el lugar correcto, tal cual como se ve en la película. Y en el Ali vienen más separados y flojos. Ya que andamos en el vestido, las costuras de la Ali son ligeramente más pequeñas y en un acabado mate. Y la del Thingway, el acabado es brillante. Las dos traen doble tela para el peso de los botones y como ven, a la Ali ya se le anda saliendo el relleno. Y en cuanto a las telas del cabello, el cuerpo y el vestido son muy similares, pero no son las mismas. En el caso de la Ali, trae bien marcaditas sus chapitas y en la Thingway, apenas si se le alcanzan a ver. No sé si ya por el tiempo se le hayan desvanecido, la verdad no me acuerdo, pero se supone que sí traía. Y por último, la etiqueta. Están colocadas en el mismo lugar, dicen lo mismo y el número de serie es igual. Pero aquí un pequeño detalle que platicaba con amigos, es que el número de serie de los Thingway viene como marcado. O sea, como si tuviera relieve. Y los Ali es un sello. De hecho, se les ve como si fuera el marco de un sello. Al final, con todo y sus diferencias, son muy buenos peluches y lucen fantásticos en la colección. Y no hay que olvidar que los Thingway también están hechos en China. Bueno, aquí solo expusimos las diferencias entre los de Thingway y Ali que me estuvieron pidiendo. Porque de hecho, ni yo lo sabía hasta este momento que los tengo aquí. Así que si no eres muy quisquilloso, son una gran opción para completar tu colección. Porque, ¿quién va a llegar a revisarlos con lupa o a cuestionar su origen? Solo disfruten y dense el placer de coleccionar. ¿Este es el final? Oh, sí. Seguramente los créditos empiezan ahora. Bueno, ermitas, esto sería todo por el video de hoy. Si te gustaron estos peluchosos amigos, no olvides darle like y compartir este video. Recuerda suscribirte, es gratis. Picarle a la campanita avisadora y tener siempre por ciento una sonrisa. Nos vemos en el próximo video con más almitas clásicosas. Bye. Y con esto concluimos la programación de hoy.